Donde hubo fuego cenizas quedan, dicho principio parece aplicarse a la vida de Joaquín el Chapo Guzmán, quien decidió mandar un contundente mensaje a la hermosa actriz Kate del Castillo. La actriz Kate del Castillo dio a conocer en una entrevista de prensa que el Chapo le informó que no tenía la obligación de testificar en el juicio en contra del Capo, un hecho que la estrella agradeció en gran medida. Kate del Castillo refirió a la empresa Telemundo que no le mortifica la reunión que tuvo con el Chapo en 2015, lo que provocó en su momento que la corrieran de México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto hasta por tres años. Kate del Castillo narró que en la carta que el Chapo le envió afirmaba que nadie estaba en contra de ella, por lo que no era necesario su testimonio en la corte de Nueva York, sin olvidar que le pidieron disculpas por los percances que le ocasionó la reunión con el exlíder del cártel de Sinaloa. La actriz Kate del Castillo ofreció su más sincero agradecimiento a el Chapo por las atenciones que tuvo hasta el momento al generarse la hipótesis de que la reunión con el Capo fue el incentivo para detenerlo. Esto fue lo que dijo el artista al respecto, me movió porque de alguna forma en mi corazón yo sabía, porque estas personas lo saben todo e igual le deseo lo mejor porque yo no tengo más que agradecimiento, ya que tuvo la confianza de darme los derechos de su vida, de aceptarme con mis amigos en este lugar y no me tocó un pelo, me cuidó en ese sentido. Kate del Castillo explicó que en el juicio contra el Chapo se reveló que el actor Sean Penn ayudó a las autoridades a detener al criminal, por lo que la traición al Capo ponía en peligro su vida y la de su honorable familia. Recordemos que, tras la reunión con el Chapo, Kate del Castillo se mantuvo fuera de México y hasta grabó la serie La Reina del Sur lejos de su país natal. Kate del Castillo ya presentó una demanda en contra del Gobierno de México por el abuso a sus derechos y las calumnias que difundieron sobre su retiro de México, al punto de señalar que esperaba un hijo de El Chapo, información que ya fue desmentida por la actriz. ¿Qué te pareció lo que dijo Kate del Castillo sobre el mensaje de El Chapo? Fotografía, Instagram, arroba Kate del Castillo, Infobae y Telemundo con información de informador, Excelsior e Infobae. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.